Belán Cazar, Academia de Modelaje Belleza Moda Estilo La combinación perfecta Presenta Buenas tardes mi querido público Gracias por acompañarnos en esta emisión de Notibeca En esta emisión vamos a hablar de un tema muy interesante Que es el Salón de la Boa ¿Verdad, amiga? Sí, claro que sí Se nos estará el 15 de febrero de este año Y las entradas se pueden inscribir a través de la agencia Belán Cazar Y el evento se realizará de dos de la tarde a ocho de la noche El 7 de mayo Bueno, la temática de este evento va a ser solo el reciclaje Bueno, nos habían dicho por ahí que van a encantar antes Pero es una sorpresa y no podemos decir quiénes son Y el evento va a colaborar con la fundación de niños con cáncer Bueno, coméntanos ahí Bueno, también en este evento se graduaron algunos modelos de la agencia Belán Cazar Donde harán sus trajes de reciclaje Que me parece una excelente labor ¿Verdad? Claro que sí De los estudios se van a hacer de puro reciclaje Debe ser algo así denunciado Muy bueno, muy bueno Para conservar el planeta Y pueden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter A mí la mía Arroba chucheando Pisoando A mí la roga Y a mi Debe lo Y a nuestra agencia Y a nuestra agencia Arroba de la casa En Instagram Y en Radio Y bueno, se nos pueden contactar a través del número 779 Y bueno, este fue todo nuestro programa Gracias por estar siempre Gracias Chau, chau Se les tiene